La mañana de este lunes 19 de enero, el coronel de Infantería, Pedro Cuellar Villaseñor, tomó protesta como nuevo comandante del 60 Batallón de Infantería con sede en Esperanza Sonora. La ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera se efectuó poco después de las 8 de la mañana y fue presidida por el general diplomado del Estado Mayor, Cesario López Acosta, comandante de la Cuarta Zona Militar. Al evento acudió el secretario de el ayuntamiento, Antonio Alvíderes Labrado, en representación del alcalde Rogelio Díaz Brown y el presidente municipal de Bacum, Efraín Arriola Romero. También estuvo presente el secretario de Seguridad Pública, Fernando Isaac Apodaca Lauterio, y el jefe local de la Policía Federal, Primo Francisco Cervantes, entre otros invitados.